El balance es bastante positivo con el grupo de gente de allí de Espinillo. Pudimos recorrer la ciudad y los parajes alrededor. Y también nos dio la oportunidad de visitar a una familia que se le había incendiado la casa en su totalidad. Tiene seis chicos, un grupo bastante numeroso la familia, que a través de Ñachec también ya lo estamos asistiendo. Ellos están en el paraje Medialuna. Por ahora lo que estamos haciendo, lo más directo es, estamos haciendo un censo, un relevamiento casa por casa de todas las personas. Pero también estamos detectando los niños que son de bajo peso, los niños que son celíacos y los adultos mayores que tienen problemas de salud. El gobernador nos ha pedido que no solo que estemos en territorio, sino que también debemos una respuesta a la gente. Y bueno, todo lo que está a nuestro alcance lo estamos usando para llevar esa respuesta a la gente, como hacer la coordinación con el hospital, con el tema de ambulancias, traslados. Y los alimentos que se llevan, que son especiales para desnutridos y para celíacos. Seguiremos con el relevamiento, no solo del Espinillo, sino todos los parajes que tenemos alrededor. El gobernador es un territorio bastante extenso y estamos trabajando con un grupo de gente que está preparada, que son de la zona. Y bueno, estamos recorriendo paraje por paraje. En el impenetrable casi todos son vulnerables. Hay mucha necesidad, falta de agua, falta de higiene, falta de alimentos. La verdad que es bastante por recorrer, pero bueno, lo importante es que se está asistiendo y que se está controlando caso por caso. Gracias.